¿Quién va a dar tiempo? ¿Quién va a dar tiempo? ¿La tomaron a pedir? ¿Quién va a dar? ¡Bien! Esta semana en gobierno. Martes 7 de febrero. En Hermosillo, el gobernador Guillermo Padrés fue testigo en la toma de protesta del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora. Ante esta nueva directiva, el gobernador reconoció que detrás del crecimiento trimestral del 9.4% y detrás de los más de 40.000 empleos creados en dos años, está el trabajo de los ingenieros. ¿Trabajar con entusiasmo en la consecución de los objetivos propuestos? Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Ciudad Obregón fue el lugar donde Guillermo Padrés entregó a alumnos, maestros y padres de familia la primaria Recursos Hidráulicos totalmente rehabilitada y mejorada. Al sumar 40 planteles remodelados en Obregón, el gobernador firmó un juramento simbólico ante los niños de segundo grado. Inmediatamente después, acudió a la entrega de la pavimentación del Paseo Boulevard Las Torres en la popular Colonia Libertad. En Hermosillo se llevó a cabo la ceremonia que conmemora el 97 aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana. Guillermo Padrés reconoció su valor en mantener la paz, la seguridad y la gobernabilidad de todo el país. En Puerto Peñasco, el gobernador Guillermo Padrés cumplió una gira de trabajo con motivo de la reunión plenaria de la Comisión Sonora, Arizona. Acompañado por Jan Brewer, gobernadora de Arizona, Padrés Elías recibió el comodato para construir en 20 hectáreas una moderna y atractiva playa pública para el turismo y las familias de Peñasco. Acto seguido, ambos gobernadores encabezaron la reunión plenaria Sonora, Arizona, donde se dieron a conocer los principales acuerdos en seguridad, turismo, crecimiento en conjunto, comercio fronterizo y nuestras perspectivas hacia el futuro.